Patalones, ¿cómo sabe que esta es la auténtica fuente de la juventud? Parezco estúpido. ¿Por qué dice jóvenes aquí? Eso es porque la fuente para jóvenes está junto a la fuente para los adultos. Pero hay algo que no entiendo. ¿Cómo es que no envejeciste en 500 años? Dejé de cumplir cuando tenía 39. ¡Eso tiene sentido!